Regaré la sed con los días que me des Se alargará esta niñez, lo que se alargue este baile Gritaré socorro solo con los ojos Porque sé que no hallaré cobijo que no sea el de tu piel Recojo alfileres que emanan del día Pa' tropezar con tu vida y tirarlos todos a la basura Dictaste sentencia antes de dejar huella Tejiendo lechos de esparto pa' que mis labios sean bien hallados Y hace tiempo que no existo lejos de este precipicio Ni en anhelos que me alejen de este trecho Que te haga ser libre donde quiera serlo Estrello Tenías tú el aire que dejé mordido Entre tanto gentío atizando la prisa Que nunca quisimos La risa que quema lo desaprendido Lo poco que falta La niebla que escampa si quieres estar Conmigo Y hace tiempo que no existo lejos de este precipicio Ni en anhelos que me alejen de este trecho Que te haga ser libre donde quiera serlo Estrello Que abogo por la guerra Si la pierdo entre la esencia Que desnuda hasta las piedras Que no hay tanto que entender Que no hay nada que entender Que no hay nada que entender No, no Que no hay nada que entender